Buenas tardes. Nuestra siguiente exposición es titulada Paisajes, Personajes y Curvaturas impartida por el Dr. Federico Sánchez Brindas quien ha obtenido los grados de licenciatura, maestría y doctorado en matemáticas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México a lo largo de su carrera ha sido creado de importantes reconocimientos y distintivos tanto nacionales como internacionales ha publicado una cantidad de importantes artículos en revistas de alto impacto y ha dirigido incontables proyectos de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en matemáticas actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el grado de nivel 3 es profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y sus campos de especialidad son en sistemas dinámicos y en materia diferencial démosle un fuerte aplauso Bueno, muchísimas gracias a Hugo Amar por la invitación es la primera vez que vengo a dar una charla aquí a Ibero y he estado en el TEC de Monterrey y en algunos otros lugares bueno, me da mucho gusto la primera vez que me presenté a un programa de presentar la idea cuando se me invitó fue que tratara de expresar un poco de qué consistía hacer investigación en matemáticas la labor que yo hago en geometría en particular y cuáles son las metas, cómo trabajaba uno, cuáles son las dificultades etcétera, dar una idea para estudiantes para gente que no es tan especialista que está buscando lugares donde trabaja o qué hacer en ámbito académico entonces yo digo que la mejor manera de hacerlo es presentar pues de manera sencilla unas ideas y en particular la prueba de un teorema en un contexto amable, agradable, simplemente intuitivo y heurístico para que se vea qué tipo de cosas hacemos pues que trabajamos en investigación y geometría entonces en este sentido tenemos esta presentación por supuesto quisiera que fuera de la manera más informal que si hubiera alguna duda, cualquier cosa la pudiéramos comentar esto daría más fluidez y claridad para la comunicación sin ningún problema, si están sentidos de interrumpir en cualquier momento, podemos conversar mi labor principal es en la UNAM investigador, profesor quiere decir eso que lo que me apasiona es la investigación y geometría y en ese contexto el transmitirla en las clases es fundamental porque además la gente joven que trabaja aporta ideas y da mucha vitalidad al trabajo de investigación como parte de este proyecto de investigación yo tengo un proyecto de investigación financiado por un amigo nacido incluimos un poco la divulgación también de matemáticas a diferentes niveles entonces este es un proyecto que salió con un estudiante Guillermo Ruiz Galván también de la Facultad de Ciencias y que pretendía ser pretende ser pues de divulgación esencialmente y tratar de hacerlo accesible con diferentes niveles de conocimiento entonces se llama paisajes, personajes y curvatura la idea es mostrar que desde la naturaleza utiliza la noción de curvatura como una respuesta eficiente para establecer las relaciones espaciales entre sus personajes eso es un chorro ¿no? pero es cierto en pocas palabras lo que uno puede decir las formas en el espacio ocurren a partir de las relaciones que existen entre sus personajes los campos de fuerza, energía, los personajes pueden ser cualquier cosa hasta cosas elementales como insectos o animales, etc. se mueven y se comportan en el espacio a partir, utilizando como un recurso fundamental la curvatura entonces esa sería la idea general del asunto y entonces, siendo tan importante vemos que aparecen diferentes aspectos de la cultura por ejemplo, la curvatura se estudia en la arquitectura central las catedrales, etc. todas las construcciones obedecen a esta forma de cómo se dobla, cómo se cubre en el espacio también ocurre en el arte, la escultura y también por supuesto ocurre en la ingeniería creado por el ser humano, pero también en la naturaleza entonces, es intránico lo que es muy interesante es que este concepto, esta noción tiene una explicancia, se puede dar desde el punto de vista matemático se puede explicar desde el punto de vista matemático con matemáticas relativamente elementales no tiene que ser un estudioso profundo para llegar a comprender los elementos fundamentales y eso es lo que tiene que estar diciendo acá entonces vamos ahí, ¿cuáles son los elementos fundamentales? álculo de línea y cálculo diferencial para entender esas ideas entonces vamos por ahí y bueno, empezamos con la noción de vectores que todos ustedes conocen habla de tres aspectos que enseñaron en la prepa en el preparatorio que es la magnitud, la dirección y el sentido y en esa forma uno puede expresar así de sencillo, con esta noción tan elemental que todos conocen bien pues las fuerzas que intervienen en la naturaleza de una manera matemática tenemos pues entonces por ejemplo que uno ve en diferentes contextos que se van a ver pueden servir estas fuerzas y estos vectores para describir en un punto dado en un momento dado en un punto dado cómo actúa una fuerza y va a determinar el movimiento de uno de los personajes aquí vemos nuestros personajes que pues están cayendo ¿verdad? y entonces uno dice pues quisiera yo describir el comportamiento de ellos ahí está exacto de esta manera con una flecha indicando cuál es la dirección y cuál es la magnitud de su movimiento entonces utiliza uno este tipo de descripciones elementales para establecer no puede ser uno a nivel individual de un solo sujeto como un pingüino en este caso o puede uno plantearlo también a nivel grupal uno puede plantear y uno puede decir bueno, hay una parvada y uno quisiera reconocer cuál sería el comportamiento y de qué forma se va a mover en el espacio entonces de esta manera uno puede distinguir diversas fuerzas que están ejerciendo en este caso las aves por un lado y por supuesto tenemos la gravedad pero yo estoy indicando la fuerza de las aves en este caso aquí no es solo su personaje sino su mundo y fíjense que esto nos trae a la mente lo que vamos a ver un poquito más adelante la idea de Newton lo que sería establecer un campo de fuerzas y entonces tratar de reconocer el movimiento que ocurre de acuerdo o sujeto a esta influencia del campo de fuerzas que es en este caso algo por eso como es muy bien entonces vamos a tener entonces es fundamental entender los vectores entonces damos dos vectores cuales quieran y tenemos un ángulo entre ellos porque somos geometras los geometras medimos medimos longitudes medimos ángulos y clasificamos de esta manera y estudiamos los fenómenos entonces en particular el ángulo es de dos vectores pues tenemos dos vectores dados pero el punto va a ser mismo y eso es lo que uno conoce lo que uno ve y entonces y la norma son los conceptos centrales para medir en un espacio y estos conceptos centrales se relacionan a partir de una noción básica que ustedes conocen seguramente es el producto punto que aprende uno en el curso básico del cálculo producto punto que conocemos en Rn en R3 es simplemente la multiplicación de cada una de las entradas y luego la suma de ellas entonces bueno esto es lo que sería el producto punto esto y establece esta es una forma cuadrática para que sepan un poquito más se da una forma cuadrática una forma bilinear cuadrática definida positiva y se estudia tiene sus propiedades pero para uno la verdad lo que le interesa es que nos mira tanto la relación como podemos pensar entonces es lo que le interesa entonces es una noción fundamental en matemáticas en geometría pero que aparece en la naturaleza queremos entonces distinguir cuál es la relación de dos destines como bien se tiene un lado y quizás el ángulo que van a determinar lo podemos entender utilizando adecuadamente las flechas y la noción del producto punto la noción de esta forma cuadrada de la misma manera no solo en este caso podemos se puede utilizar para distinguir para establecer relaciones de forma rígidas como en este caso sería el contorno de la tierra y poder distinguir espacios y aprovechar el espacio utilizando esas medidas entonces como vemos eso es muy útil es elemental pero es muy útil entonces pasamos y queremos entender un problema central estos son vectores son cosas que simplemente en cada punto da una fuerza una dirección y un sentido y nos sirven para medir esos posibles comportamientos lo que queremos comprender más adelante que son puntos curvas curvas en el plano entonces que es una curva en el plano uno se va a mover es una trayectoria que se está describiendo puede ser cualquier cosa una hormiguita puede ser cualquier cosa que se mueve en dos dimensiones y que por tanto está parametrizada con un tiempo t y que se mueve en dos coordenadas x y y eso es una curva en el plano entonces esta nos va a dar mucha información de estas relaciones de las que estamos tratando de dar en el espacio es algo análogo pero tenemos tres dimensiones entonces ahí en este caso tenemos que ahora son tres parámetros todos dependen del tiempo porque le damos esa idea de los físicos la física está moviendo en el tiempo en el espacio y se va a mover el parámetro t y te vas moviendo en el espacio con respecto al parámetro t y quieres comprender ese problema fundamental cuáles son los elementos que necesitas y desde el punto de vista geométrico cómo se dobla la curva cuál es su forma que es el tema en el que estamos conversando muy bien entonces bueno en la vida pues entender curvas es central las curvas los seres de movimientos describen curvas y entonces comprender su movimiento y el impacto que puedan tener pues puede ser descrito muy bien entonces asociada a la curva nos interesa la velocidad como los físicos la velocidad tú tienes tu curva y quieres decir la velocidad en el plano y en el espacio la velocidad es un vector no solo en el automóvil que tú ves la velocidad es una cantidad es un número real en el plano y en el espacio la velocidad asociada a una curva depende de cómo se dobla la curva y por supuesto también de la magnitud que hay que tener entonces en ese sentido queremos definir el vector velocidad en dónde en este punto ¿cómo mide uno el vector velocidad en ese punto? la mejor aproximación como se va moviendo uno en el espacio en este caso es en el plano pero lo mismo ocurre en el espacio pues uno va a hacer y va a considerar las secantes ¿qué quiere decir las secantes? en este caso lo que tenemos es el punto fijo y es una recta que pasa por ahí cualquiera y que corta un punto de la curva pasamos adelante y entonces vamos a considerar los límites de las secantes asociadas a que parten del punto y como vemos en nuestro curso básico de cálculo de cálculo diferencial cuando se la curva es suficientemente buena tenemos un lugar y se define ese límite como una flecha esta flecha resulta ser que cuando derivamos la curva con respecto al tiempo tienes la cara disculpe la curva sea aquella que puse hace un momento con los parámetros en los tres límites con los parámetros c de t x de t y de t es simplemente derivada y entonces tienes c' de t igual a x' de t y' de t solo necesitamos cálculo diferencial solo necesitamos diferenciar o derivar funciones reales valorales ¿por qué es verdad? porque cada una es la componente de uno de los vectores cada una es la entrada la primera es la entrada de x la entrada de y y entonces hagamos cálculo básico cálculo 1 y 2 para entender que es la derivada en este caso bueno entonces con esta situación tenemos que ah muy bien un detallito más fíjense que además he dicho hace un momento que entonces tenemos nuestra curva que se mueve en el espacio o en el plano no importa y tenemos que en cada punto hay una mejor aproximación de la velocidad con la que viene la curva que es un vector y entonces tiene que asociar una dirección una magnitud y un sentido ¿ok? entonces a veces como en el mundo físico en el mundo real uno dice ok estamos viendo los vectores pero también quisiera yo comprender de otra manera por ejemplo soy ni automóvil uno no está buscando cuáles direcciones en el sentido no si tú dices ¿qué velocidad vas? vas a 120 entonces quieres reconocer que vas a 120 o sea asocias un número real al asunto entonces la velocidad es interesante asociar un número real y ese número real corresponde a la norma a la norma o magnitud del vector porque entre más grande sea el vector sin duda va a mucho más fácil entonces tenemos la curva ya asociada un vector velocidad que tiene sus tres dirección magnitud y sentido y además tenemos que a esta toma la magnitud y la sola es un número real asociada que de alguna manera determina qué tal en el caso en que esto ocurre y podemos considerar una velocidad constante a lo largo de toda la curva constante con respecto al parámetro t resulta que podemos sacar una propiedad a la segunda derivada de la curva que es la aceleración y esa propiedad es que es perpendicular al vector velocidad por eso estoy tomando curvas con velocidad constante 1 no tengo 0 pero no estoy tomando esta manera es importante que sea la velocidad constante es una propiedad del producto punto 1 deriva y va a ver el contraste cuando lo hace entonces lo que uno tiene ahí en este caso estamos derivando y entonces consideramos el vector aceleración que no es otra cosa más que derivar por segunda vez el vector velocidad entonces ahí tenemos esto y la propiedad geométrica esta es perpendicular entonces en este caso tomamos la segunda derivada que tiene esta propiedad entonces es importante que la velocidad sea constante igual a 1 para tener la aceleración perpendicular y entonces hay una relación geométrica entre el vector velocidad y su aceleración que es la perpendicularidad entonces fíjese ¿cómo distingue uno la aceleración? ¿qué valor tiene la aceleración? ¿qué significa la aceleración? esa es la pregunta la aceleración esencialmente tiene una propiedad geométrica que dice ¿cómo se dobla la curva? si la curva se dobla muchísimo la aceleración va a ser muy grande si la curva se dobla poco la aceleración es muy pequeña entonces voy a mostrar unas pequeñas imágenes entonces la curva ¿cómo lo vamos a medir? ¿cómo se dobla? fíjense que así como se decía que la velocidad es un número real también yo quisiera a la aceleración asociar un número real ¿cuál va a ser? su norma quedamos que la aceleración es un vector perpendicular al tangente su norma va a ser una cosa que va a medir cómo se dobla la curva y se llama la curva final esta es la norma del vector aceleración es un número real que tú le estás asociando y que quieres decir cuando ese número es muy grande ¿qué pasa? ¿cómo se dobla? cuando ese número es muy chico ¿cómo se dobla? ¿cómo te puede servir para distinguir esta situación? entonces en particular lo que podemos ver aquí que de acuerdo a esto tenemos la curva regresamos la aceleración es perpendicular y la curvatura corresponde a la longitud de este vector ese es el significado entonces lo que tenemos es que indica qué tan chueco es una curva la aceleración y básicamente lo que tendríamos es esto entonces tú tienes una curva que se está moviendo y se está doblando de diferentes maneras es importante que esté parametrizada por un objetivo de arco que quiere decir que la norma es uno que la norma de la derivada es uno para que la aceleración sea perpendicular y tú pueda medir simplemente la razón de cambio de la velocidad puede medir qué tan chueco qué tanto se dobla como está haciendo la imagen ¿está claro? entonces tenemos esta situación y entonces tenemos este comportamiento en cada punto aquí podemos ver que la velocidad es esta y la aceleración es pequeña porque la curva se dobla poco pero aquí donde la curva se dobla más es un poco la aceleración y entonces eso lo podemos repetir y entonces es una forma de medir ya no estoy hablando tanto del tiempo sino la longitud ya no depende del tiempo sino que como está parametrizada por norma 1 está hablando de la forma pasamos del tiempo a la forma entonces aquí tenemos estas imágenes ¿no? de que uno puede considerar la curva de esta manera y puede describir parametrizando con la velocidad constante 1 la aceleración y también lo puede uno hacer en un contexto más general y considerar el movimiento en el campo de fuerzas ¿qué ocurre aquí? es a propósito se pone porque uno está pensando entonces en el problema central de ecuaciones diferenciales entonces hay una el movimiento está descrito en cada punto del cardúmen en cada pez del cardúmen está descrito por una flecha dibujas todas las flechas y luego simplificas y abstraes la idea y ya tienes curvas y eso no es más que lo que Newton inventó entonces tú das un campo de fuerzas está puesto de esta manera y lo quieres integrar lo quieres integrar es encontrar curvas que son tangentes al campo de fuerzas y entonces adivinas el movimiento una búlita mágica entonces adivinas para dónde termina lo que te interesa entonces todo esto es gracias a la curva confiadamente está interesada en sus formas por eso pides que la norma sea constante para estudiar cómo se doblan estas curvas muy bien pasemos entonces adelante y queremos analizar un problema más complejo que la de las superficies ¿qué son las superficies estudiadas por Gauss? Gauss fue el matemático que estudió las superficies a profundidades que estudió las emociones importantes en particular la de las curvas simplemente una superficie regular es una sábana en el espacio por supuesto se podría analizar el concepto a cualquier condivisión en cualquier espacio en cualquier espacio condivisión 2 esta sería una sábana entonces así vamos a pensar las superficies son como sábadas en el espacio que se van doblando y el objetivo principal en este caso va a ser establecer un problema análogo al que estaba planteando así con curvas que fue tan elemental que todo el mundo comprende que decías tú tomas un punto tú quieres decir cómo se dobla tu curva quieres entender cómo se dobla tu curva utiliza el campo tangente lo consideras con una norma fija y entonces hablas de la aceleración tienes la aceleración consideras la norma del vector de aceleración y eso se llama la aceleración y eso no depende del tiempo porque parametrizamos con el vector con norma constante de la velocidad depende de la forma pasaste del tiempo a la fuerza esta misma idea quisiéramos hacerla para superficies y entonces Gauss se le ocurrió la brillante idea de decir bueno ¿cómo le hacemos? entonces uno piensa cómo le hacen los matemáticos ¿cómo hacemos los matemáticos? entiendes un problema en un contexto que es un problema más complicado entonces dices que a ver ¿cómo relacionas? el problema complicado con el problema en el contexto fácil entiendo lo fácil y a lo mejor puedo obtener la explicación difícil ¿está claro? entonces simplifiquemos este problema al problema que teníamos anterior entonces queremos entender la superficie entonces para eso lo que es un curso básico de cálculo estudia las derivadas direccionales entonces ¿qué quiere decir la derivada direccional? vas a pararte en un punto de la superficie y vas a escoger una dirección específica y vas a entender la curvatura la curva en esa dirección que se obtiene de la intersección conveniente de un plano de la superficie estudias el problema de la curva y entonces dices ah bueno si ya lo hago para una dirección entonces si me muevo en cualquier otra dirección tengo una noción de la misma es lo que vamos a hacer entonces esta sería la idea tomamos la superficie estamos pensando este problema en este punto porque es un problema local en este punto lo estamos pensando cuando hablamos de la noción de cómo se dobra una superficie es una noción local en un punto en una pequeña vecindad entonces usted pasa en un punto y quiere distinguir cómo se dobra entonces en este punto hacemos un corte un corte transversal con un plano perpendicular y lo que obtenemos es una corte en intersección y esta curva tiene las nociones que dijimos anteriormente tiene su vector velocidad y tiene su vector bueno por lo cual su vector velocidad ahí está el plano aquí está esta es la curva y este es el vector velocidad entonces esa es la idea de entender cómo la superficie se dobla con respecto a una dirección particular entonces esto ocurre en la naturaleza en la arquitectura y entonces vamos a ver un imán que tenemos ahí cómo se construye eso y nosotros vemos que esta construcción tiene diferentes si te paras en un punto tienen diferentes curvaturas o diferentes direcciones por ejemplo esta curva va en esta dirección y puede seguir este vector tangente como si tomo otra curva que no se puede estar pensando en este punto el punto estoy considerando el problema es este este que está aquí tomo otra dirección es el mismo punto es una dirección es una curva el mismo punto tomo otra dirección y obtengo otra curva el mismo punto tomo otra dirección y obtengo otra curva entonces me fijo en un mismo punto y de acuerdo a las direcciones voy obteniendo diferentes curvas en este sentido cada una de ellas tiene su doble su curvatura como lo vimos en la primera parte de la charla y entonces uno ya puede empezar a entender el fenómeno general el fenómeno general bueno esto repite un poquito esta idea nos sobra entonces vamos a hablar del interior y una situación parecida entonces tú dices la naturaleza o las construcciones tienen diversas fijas un punto y diversas curvas diversas direcciones que te permiten distinguir un poco pero con respecto a una dirección ese es el problema en el punto fijo con respecto a cada dirección entonces uno quisiera una noción más interesante para eso vamos a necesitar un concepto más lo que sería o sea una noción de cómo se dobla la superficie pero no es cualquier una dirección sino intrínseca la superficie misma tal punto es el mismo esa dirección cómo definimos ese concepto independientemente no sólo de una dirección pero que describa cómo realmente se dobla la superficie lo que hemos hecho hasta ahorita pues es con respecto a direcciones no está mal pero no termina de resolver el problema entonces ¿qué hicimos? ¿cómo definimos el plano tangente en un punto? ¿en qué punto? en este lo hacemos como lo hicimos con curvas cortando perpendicularmente y tenemos curva pero ahora tomamos otra dirección tomamos otro plano tangente y tenemos otra curva y así sucesivamente cada curva en el mismo punto tiene una flecha le mantiene tal que empezamos a formar a formar y construimos algo que es el plano tangente el plano tangente está asociado al punto y se puede pensar de esa manera como la unión de estos vectores que ellos tienen con las diversas intersecciones él tiene dimensión 2 se puede probar es el mental y entonces vemos que pues para definir un plano tangente tenemos que tener una cierta continuidad respecto a las direcciones entonces está uno en este sentido y dice bueno qué bonito ¿no? porque en ese punto el plano tangente es maravilloso es muy fácil y sencillo ¿por qué? porque está muy bonito y está sin largo ahí está el punto y el plano tangente pero no siempre es tan fácil imaginarlo tangente imagínense que escogamos un punto allá realista si lo ves y entonces tú dices ahí me voy y ahora voy a poner cuál es el plano tangente ok ahí dice quién sabe entonces en este sentido es importante ¿no? porque también las relaciones de los espaciales entre los objetos si te caes en este lugar donde me ha quedado tan gente lo que no puedes pasar en el siguiente puede ser doloroso esta imagen me parece interesante porque puede de alguna manera explicar un poco esa idea en un lado tienes la parte cascarón digamos y en la otra parte está cubierta por una superficie suave es el mismo objeto pero uno tiene una superficie suave y otro no uno pensaría la parte suave efectivamente es una superficie entonces uno esperaría que hubiera un plano tangente y en la parte que no es suave pues quiere ser un poquito más pues no lo hay entonces como aquí uno pudiera explicar en el punto este este viene una superficie espesa pues hay un plano tangente sin embargo si uno el mismo objeto se va y se va a otro lado pues mira ahí tienes una curva en ese punto el punto es por aquí y es este no es este punto pero a veces coges otra curva y ya llegas y obtienes otro vector muy distinto que ya no estaría que cogeres a este y un poquito más otro tercero y entonces fíjense si uno imagina un poquito estar agarrando todo el espacio o sea la amarilla sería el dedo índice la azul es el pulgar y la más amarilla es el medio entonces estás con tres vectores estás generando todo el espacio en el plano tangente agarra todo el espacio ¿por qué ocurre eso? porque eso no es una superficie suave porque ahí se rompe y un fin entonces es una superficie regular ese problema no ocurre cuando vas con la superficie tercera entonces una vez que tenemos un plano tangente podemos definir en el punto su normal el normal a una superficie ¿cómo? pues es el normal al plano tangente ya quedamos entonces que tenemos la superficie nuevamente tenemos el plano tangente y tenemos entonces su vector normal un plano en R3 tiene un vector siempre normal que lo define es ese entonces ahí tendríamos esta parte entonces esta determina siempre dos posibles orientaciones porque nuestro espacio ambiente es división 3 entonces tienes un plano tangente puedes ir hacia arriba y hacia abajo es una convención para un plano tangente pero si hay dos orientaciones eso es importante para este teorema que vamos a probar todo esto es elemental el teorema mismo ya no es tan elemental pero se puede poner en términos elementales entonces esta orientación entonces una vez que tienes en un punto defines un campo normal en toda la superficie para cada punto puedes hacer entonces su plano tangente y su normal su plano tangente y su normal su plano tangente y su normal su plano tangente y así sucesivamente o sea es lo que se llama un campo normal es un campo de puede pensar que es un campo de fuerzas normales si uno se pusiera a mover con esas direcciones pensaría como se expande la superficie siguiendo las direcciones normales superpendentulares pero no es el tema es más la geometría de la misma superficie que me interesa entonces esta construcción se le ocurrió a Hoyle con el problema que estaba comentando entonces el problema central se acuerdan lo que hacemos al punto es poder definir en cada punto de la superficie una noción que nos diga como se dobla de la superficie entonces ¿cómo lo hicimos? pues lo hicimos hasta ahora con las derivadas direccionales y las derivadas de acuerdo a cada dirección y Hoyle las estudió de esa manera y propuso este análisis tomamos la superficie regresamos a nuestra construcción normal fíjense que bonito entonces la curva viene ahí en el punto el punto obviamente es este no es el punto y esto es un tangente y tenemos ese corte y aquí entonces usando la idea de las curvas fíjense que aquí tenemos definidad su vector velocidad es este luego su aceleración ocurre como lo platicé anteriormente es perpendicular si parametrizamos por norma 1 el vector se llama parametrización por longitud de arte pero es que el vector también desea tengan un norma 1 constante y fíjense que bien está esto porque está aquí la curvatura y este n chiquito es el normal a la curva que apunta en la misma dirección que en el grandote cuando la curva es plana como es el caso por eso lo puedo dejar de esa manera y entonces fíjense que es la aceleración que es la curvatura normal o la norma de la aceleración es ese número el número que es la norma de la segunda derivada en este caso entonces es una forma muy bonita de decir la curvatura normal en la dirección que estás precisando tangente entonces eso se le ocurrió a ella expresarlo de esa manera y bueno es interesante porque pues uno puede pensar en cualquier ámbito de superficie de donde hay superficie te paras en un punto que parametrizas adecuadamente la curva el vector tangente y entonces tiene su vector normal tiene su segunda derivada y obtienes la expresión que aparece y como una proyección sobre esa es un poquito la construcción de hoy pero obviamente es un estado estándar y entonces bueno aquí ya quiero mostrar un lema porque antes vamos a empezar a probar un teorema pero este lema es muy importante de acuerdo a lo que hemos desarrollado en este momento y es de acuerdo a la investigación así que es lo podemos entender sin mayor dificultad si tomas la curvatura normal de una curva en un punto y es positiva entonces la curva pasa en un punto cerca del punto por un solo lado del plano impactor ¿se acuerdan que hablé del plan que era un normal que había dos orientaciones arriba y abajo si es positiva si la curvatura o sea si la curvatura cae en la proyección es positiva en este caso si la proyección es positiva entonces la curva pasa por arriba del plano por ejemplo en este caso pues es la proyección de cómo va la curva como dice anteriormente con respecto al plano aquí aquí estoy tomando orientación del plan de la norma entonces algo por el estilo entonces el valor de la curvatura normal esencialmente está midiendo si es positivo este comportamiento que cerca del punto la curva pasa por arriba del plano impactor una vez que definiste arriba pero cómo definiste arriba con el vector normal de su perfil ¿cómo se prueba? vamos a cálculo 1 y ¿qué hacemos? alfa de t es una curva en el espacio tiene tres entradas x de t y de t z de t hacemos un desarrollo de t y cada una de ellas todos saben cuál es el desarrollo de Taylor en el cero cuando uno hace el cálculo lo que ve es que el término lineal con respecto al tiempo de física tiene como componente alfa prima en cero en un punto ¿se acuerdan? para el desarrollo de Taylor se va a valorar en un punto y de valorar en t el siguiente término es el t cuadrada sobre 2 alfa prima en cero y así sucesivamente ¿de acuerdo? entonces fíjense en este detalle se puede comprender muy fácil este vector alfa prima de t en cero es un vector que pertenece al plano tangente porque es un vector tangente de la clube entonces no tiene componente en el normal porque es tangente de la clube está en el plano tangente entonces no tiene componente en este vector normal que está paralelista ¿de acuerdo? es cero su componente entonces la componente ¿quién la determina? esta la segunda derivada observa una cosa aquí alfa prima en cero es un vector tiene tres entradas alfa prima no los pongo para no aburrimos o sea así está entendiendo lo que está pasando lo pongo así y cada una tiene su desarrollo y serie de Taylor pero lo importante es que la geometría le está diciendo que este es el que está determinando el valor de alfa de t cuando está cerca del cero del punto este o sea que si este valor es positivo que es la norma que es la posición esta que estamos hablando entonces esta alfa de t tiene que ser positiva muy cerca del cero porque es la aproximación por feina ¿ok? ¿entendió? entonces es una propiedad bastante sencilla y con ese lema podemos pretender probar algo fundamental que son dos nociones las curvaturas principales que descubrió hoy que son dada una superficie que es un punto existen dos direcciones que resultan además ser perpendiculares donde por una es la máxima que se dobla de la superficie y por otra es la mínima que se dobla de la superficie siempre todo punto una máxima y una mínima ¿ok? entonces eso es lo que lo que descubrió hoy con estas con estas este por ejemplo en esta superficie nada para simplificar lo ponemos de esta manera esa sería la máxima y esa sería la mínima ¿no? por supuesto la superficie en esa dirección no se dobla por cierto ahí uno puede esperar que las curvaturas curvas que son rectas son cero o sea no se dobla si es muy grande quiere decir que se dobla entonces es un ejemplo pero eso ocurre en todos lados y con la noción esta que establecí de la curvatura este fenómeno ocurre en direcciones perpendiculares es una propiedad alqueráica de las cosas pero en la práctica no lo ve de manera y entonces Soler dice bueno si tengo este fenómeno voy a decir la curvatura máxima es la de la el valor de la aceleración en la dirección de la máxima y la mínima es en la dirección de la aceleración lo que platiqué inicialmente acerca de cómo las curvas la aceleración las normas de la aceleración medían que tan choque estaba la curva o sea que el santo se lo lavaba pues bueno eso es y esto es lo que estaba comiendo básicamente entonces aquí viene la noción aquí por favor por favor esta noción esta noción ya nos de hoy que propone que propone y le dice oye ok está bien pero no está aquí jugando con una dirección y otra dirección yo te voy a dar una noción que es la buena el producto de las curvaturas principales esta noción es buena porque más explica juráicamente el problema de que es el determinante de la aplicación que miden las curvas y entonces por eso es importante entonces la noción buena es la curvatura gaussiana y es el producto de las direcciones entonces la curvatura gaussiana acá se llama así y es el concepto numérico que permite definir estas pues como se dobla una superficie como un número real entonces se usa mucho en la arquitectura en diversas áreas no hay como anteriormente mencioné pero me déjenme marcar aquí esto fíjense que aquí es en la arquitectura y pues Leonardo o los artistas y todo utilizaban mucho esta idea para hacer su arte para entender la forma en el espacio fíjense que aquí están marcadas las curvaturas principales si tú haces un dibujo con curvaturas principales realmente das toda la idea de volumen y eso es porque es la percepción que también también es el objeto entonces eso está medido por la forma como se dobla la superficie respecto a las direcciones observen que estas son direcciones entrepriculares aquí va en una dirección la mínima y la máxima es la que viene con la innobleza y eso está eso nos rodeamos voy a poner el teorema con lo que quisiera ¿cómo andó? si bien no voy a poner el teorema que quisiera que comprendiéramos fíjense que en el fondo este teorema está padrísimo porque es un teorema que si usted se lo platican a su abuelita en el desayuno pero el chiste es que lo podemos hacer en términos matemáticos con toda la lengua que su crema entonces ¿qué dice? fíjense dice que si tú tomas una superficie y en la superficie te paras en un punto y en ese punto calculas la curvatura gaussiana ¿qué quiere decir la curvatura gaussiana? el producto de las curvaturas principales el máximo y el mínimo ¿ok? si la curvatura es positiva entonces consideras un plano tangente en el punto y la superficie está por uno de los lados por abajo o por arriba es un vuelito es un caso ¿ok? ¿qué pasa si la curvatura es negativa? no pasa eso la superficie tiene que estar en ese punto en ciertas direcciones por arriba y en ciertas direcciones por abajo espero que se entienda el mismo es esto ¿ok? entonces ese es el gran fenómeno que mide la curvatura y por eso es genial lo de gauss porque digo yo te estoy dando una función que toma valor real en cada fondo le pones un número real y escribe esto ¿qué tanto? ¿cómo se dobla la superficie? si es de curvatura positiva va a ser un huevito no importa cuánto valga ahora si la curvatura es grandísima va a ser un huevo muy dobladito o sea muy chiquito muy doblado pero lo importante es que tiene esa propiedad simple y si la curvatura es negativa es que si tú fueras un plano tangente en el punto siempre va a haber arriba y abajo es una silla de montar siempre esto es una observación muy fina piensenla con calma es muy fina la observación con una función que describe la forma la prueba es elemental por eso quisiera vamos aquí en el matemático probar la prueba es elemental que dice ¿qué ocurre si cal es mayor que cero? entonces el cal es el producto de las curvaturas una de las curvaturas principales la máxima y la mínima que dibujé las curvas en las direcciones donde más se dobla la superficie donde menos se dobla la superficie entonces o bien las dos son positivas o bien las dos son negativas para que el producto sea positivo siempre entonces el plano tangente ¿qué pasa? en el primer caso K es positivo para todo vector y si nos recordamos de lema quiere decir que en todas las direcciones la curva siempre pasa por arriba en todas las direcciones o sea se equivale a que sea con vex si es por signo menos quiere decir que en todas las direcciones va por abajo del plano tangente una esfera de tonel o sea es con vex entonces bueno esa es la idea usando el lema esencial ¿qué es lo que vemos aquí? esta es la prueba la prueba es eso es un dibujo la prueba es eso fíjense aquí tenemos si hay problema aquí ahí está esto que está aquí entonces esta fíjense la curva es esta y entonces tiene proyección por la parte de arriba del vector normal es la curvatura la curvatura que tiene esa es positiva en este caso y entonces pero para la máxima para la mínima entonces todas son positivas porque todas proyectan en la parte superior del vector en la parte del vector todas proyectan en esa parte superior entonces por eso la curva tiene que ser la superficie tiene que ser con vex y bueno si K es menor que 0 pasa al bandero ¿qué quiere decir? el producto de los números es negativo si uno es positivo y otro es negativo en este caso en una dirección la curva va por arriba y en otra dirección va por abajo o básicamente la prueba es un dibujo también tenemos esta situación y en una parte digamos si estamos orientados arriba como lo hemos estado haciendo todo el tiempo esta es la parte con curvatura positiva la curvatura cada uno es positiva y la que viene abajo es la curvatura negativa entonces como el producto debe ser el producto de un número positivo y un número negativo esta es la situación que se está generando en el punto ¿me entienden? y en medio pues que hay hay diferentes estados ¿no? pasos de uno a otro y entonces uno tiene este fenómeno más y menos ¿ok? entonces por arriba y por abajo digamos esencialmente esas son las ideas de la prueba solo se necesita un poquito de arte realínea para definir las todas vectores y la propiedad de la serie de Taylor y hacer una análisis local bueno entonces superficies con puntos de curvatura positiva nada más pues son de este tipo tenemos esta situación su normal entonces uno puede esperar que son como pues esferas o aproximadas por esferas y que siempre en cada punto tenemos esta situación que la superficie pasa por allá superficies conjuntos con curvatura positiva pues las podemos ver en la naturaleza por todas aquí voy a hablar de un detallito de la matematización que dice hay un punto en la medalla fría que habla sobre este problema central en el tono si se lo han escuchado pero ahora habla de problema de la matematización que dice lo siguiente hacemos matemáticas idealizando a tipo platón entonces uno puede decir depende del contexto si idealizas bien y para lo que estás necesitando funciona está perfecto pero cuidado por ejemplo aquí estábamos pensando que esa superficie es de curvatura positiva claro si la vemos desde esta distancia pero si la vemos con el microscopio a lo mejor ni siquiera es superficie ni en plano tangente porque está corrugada entonces yo estoy usando la matematización idealizada de Platón de René Tom y para dar esta idea porque al final uno dice ¿sabes qué? pues al final es un objeto de Tom pues depende de cómo lo estamos usando entonces este pensaría uno que de un serposo modo esto es la curvatura y tiene el fenómeno que presentamos en la curvatura positiva bueno nada más también uno ve y uno dice también si pensamos como la matematización de Tom de Platón pues ahí es una curvatura positiva ahora si llegas a la luna pues no ¿verdad? porque si caminas ahí vienes de corte y hay que saber qué pasa entonces estamos usando esto pero es importante porque es la manera como comprendemos y interpretamos las cosas y entonces tener la habilidad de cuándo podemos usar este proceso bueno está listo también curvatura negativa entonces puntos de curvatura negativa tendríamos este fenómeno en el punto aquí siempre está aquí el punto así es local entonces tenemos este fenómeno y también ocurre y de hecho yo diría que hasta más el superfíce ejemplo de superfíce de curvatura negativa entonces tenemos direcciones y bueno pues ahí están está la curvatura negativa ¿dónde? la pasión entonces uno la puede encontrar en todos lados y curvatura cero hay diversos fenómenos que voy a poner más sencillo que no pensaría que es el plano como que es una cosa que no puede dividir hay otras formas que ahora no quiero hablar que se pone un poco más técnico realmente admite por ejemplo que los cilindros no puedo hacer pero no quiero hablar más porque me extendería un poco en ese sentido eso es que se puede presentar y comentarles que se ha en un proyecto de investigación de geometría y que para nosotros es un placer si alguien tiene contacto de interés en geometría obviamente es la circulación como investigadores lo que uno estudia bueno esencialmente lo que uno hace es tratar de resolver teoremas contestar preguntas utilizando técnicas de geometría de ecología bien sofisticadas en algún caso pero al final reducir el trabajo a tratar de establecer principios esenciales fundamentales de la manera que sean más sencillos más claros y más universales permite que la identificación sea más elegante en nuestra salud bueno ahora seguimos con una sesión de preguntas ¿alguien tiene alguna pregunta? gracias a la profesora bueno eso no sé si sea bueno o malo no si sea bastante malo pero a ver si viendo a la cuestión que mencionabas de la idealización en el sentido de de Platón o de René la clave está en usar la materialización de acuerdo a las necesidades del problema es algo así como una especie de optimización si te vas demasiado burdo tu modelo queda lejos de interés si te vas demasiado burdo no puedes tener un modelo que alcance lo suficiente ni nada entonces lo inteligente es buscar ese punto óptimo ¿tú conoces alguna estrategia para llegar a ese punto óptimo en lo que tú trabajas en términos generales? ese problema es un problema filosófico al final sin duda ya quizás y es muy interesante déjame citarte aquí hay una situación que tiene que ver con una cuestión que también óptico pero podría tener que ver con teoría de optimización de alto nivel pues claro inclusive tiene que ver con caos voy a tratar de precisar la idea no solo con el hecho mismo de la forma de aproximar se ha probado que el problema central en física de condiciones iniciales que se conocen los generadores del caos se ha probado lo siguiente hay una noción que se llama un poco pensando en lo que está diciendo estabilidad estructural ¿qué quiere decir todo un ecuación diferencial o un modelo que quieres estudiar física por ejemplo y si hay una propiedad que es estabilidad estructural que quiere decir lo siguiente matematizas y abstraes el problema y escribes una ecuación diferencial estudias la resuelves si la ecuación es estable en términos intuitivos quiere decir lo siguiente que si tú lo perturbas en el espacio de ecuaciones diferenciales los modelos que estás estudiando son similares y entonces puedes aplicar la conclusión de la matematización abstracta del modelo ¿por qué? porque pequeñas perturbaciones que pueden interpretarse como errores de mediciones en el laboratorio o en el telescopio o lo que sea tan buenas tan poderosas como tengas tu tecnología puede ser muy pequeño el error si es muy poderosa tu tecnología y teóricamente se permite la estabilidad estructural ya la hiciste modelaste pero hay una cosa que se llama inestabilidad estructural o situación de condiciones iniciales o sea condiciones iniciales quiere decir que tú partes de un punto de una condición inicial y el sistema te da un comportamiento hay un fenómeno que es el creador del caos que si tú perturbas un poquitito ya no tienes eso o sea no hay estabilidad estructural y eso en la misma matemática puede ser en la misma teórica entonces ¿qué ocurre? que lo que tú quieras modelar con tu matematización vale porque teóricamente cualquier pequeña perturbación te va a llevar al caos otra cosa completamente diferente y eso cabe dentro de la misma matematización o sea la misma matemática lo tiene y son los modelos de caos que aparecen bueno seguramente ustedes conocen todos los el modelo Mandelbrot todos los modelos de caos que ocurren en ese sentido entonces efectivamente yo no trabajo mucho en optimización por supuesto que ya aparecen esos fenómenos también pero efectivamente si hay criterios para definir eso en términos matemáticos y bueno son videos que se determinan como se llaman estabilidad estructural hay un ensayo de David Rue que habla sobre azar y caos y David Rue explica es un ensayo que en alianza editorial se puede leer está escrito simplemente de manera logística claro usa poco porque dice cada vez que pongo una fórmula voy a perder 200.000 lectores entonces voy a tratar de poner las mínimas entonces la pone y lo explica y explica esta idea con mucho detalle muy bien presentado la idea esta de la presencia de condiciones iniciales como aparece el caos a partir del modelo de esta en geometría en lo mío en particular pues si nosotros llamamos una cosa que se llama variedades o superficies genéricas que quiere decir aquellas que si tú perturbas un poquito ocurren y hay cosas no genéricas también entonces nosotros tenemos una manera de definir eso y la teoría para definirla en geometría y en topología diferencial es utilizando la teoría de Mater de la humanidad de la humanidad sino la teoría de la humanidad Mater Armos la humanidad y la humanidad hay nada más otro comentario muy interesante la respuesta pero hay otro comentario todos los supuestos que hay detrás hay algunos que son bien conocidos otros que se van descubriendo pero los más interesantes son los que no se saben y que se están suponiendo por ejemplo como en el caso de la semanización o en el caso de la filantreo que dirían el quinto postulado llevó mucho tiempo darse cuenta de que estaba implícito ¿cómo hacen ustedes para explicitar o llevar a la luz si no hay supuestos implícitos? por ejemplo si tú agarras y dices voy a modelar con los reales y dices voy a medir en realidad pides un racional con probabilidad uno un irracional con probabilidad cero entonces desde esa perspectiva que estás trabajando con reales prácticamente nunca vas a trabajar con los números que son ese tipo de cosas ¿cómo las manejan ustedes? si efectivamente desde el momento que ya estás trabajando por ejemplo con espacios sobre que admite los axiomas la numerabilidad los mismos números reales tú tienes que partir de un sistema geomático y en ese sentido bueno ese es tu punto de partida y depende del tipo de problema o del nivel de geometría en el que estés trabajando aceptas cierto tipo de axiomas o los problemas están atrás intentados a mi manera de proceder tiene que ver con aspectos filosóficos porque efectivamente a nivel de la discusión lógica del sistema que estructura lógico desde el punto de vista lógico estructura el asunto pues sí tienes que aceptar algunos axiomas con los principios entonces ¿cómo se maneja esto? un poquito yo quisiera pensar aquí un poco improvisando pensando en voz alta es un poco como como que como hacen los ingenieros porque tú no puedes hablar de estos principios que yo también coincido yo pienso en eso y discutimos pero tú le llevas a un ingeniero a decir este rollo y mira también me voy a promesas en el segundo piso y mira y funciona o sea lo que te quiero decir es todavía con uno de un infinito de racionales en una computadora claro entonces ahí hay un mundo en el cual estás pasando de uno a otro y dependerá de él el objetivo que se está presentando yo por eso comenté inicialmente una cosa fíjate ¿cómo trabajaban los matemáticos? ¿hasta dónde? porque exactamente ¿hasta dónde yo acepto? voy a mandar el teorema que probé y lo mando al Journal of Dynamical Systems por ejemplo ¿hasta dónde lo voy a mandar? o sea ¿hasta dónde lo voy a presentar? entonces en los problemas matemáticos hay una serie de principios aceptados en el contexto para lo cual hay que estudiar y contextualizar bien las cosas y hay ciertos acciones que ya no se discuten se aceptan y de alguna manera lo que es fundamental es que bueno hay gente como Arnold o como que proponen problemas a lo largo del trabajo que van dando vida y van construyendo la matemática que la comentaría en este caso por ejemplo las cosas diferenciales a partir de esa estructura y efectivamente siempre habrá una discusión y habrá que plantear esto pero si tú estás metido y trabajando con el material y con las hipótesis adecuadas establecidas ya en este contexto se ha que contextualizarlo entonces sí puedes definir y determinar la validez del resultado en ese nivel que es establecido entonces dependerá también cuál es el objetivo y cuál es por eso es muy muy importante ahora la ciencia moderna que les ha dicho la interacción entre diferentes tipos de ciencias tipos de científicos porque permite llegar a esta interacción y buscar y abrir nuevos horizontes de trabajo en el sentido de establecer el principio bueno y un agradecimiento por su participación en las zonas académicas otorgamos este reconocimiento y un obsequio muchas gracias vamos a tener un beso un beso